Algo que es importante mencionar es que yo tengo afinada mi guitarra un semitono abajo, o medio tono abajo, que es como Guns solía afinar sus guitarras, y si tú tienes tu guitarra en afinación estándar, también funciona, lo que te voy a enseñar simplemente, que puede que se escuche diferente a lo que yo voy a tocar, debido a ese semitono de diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a trastes 12, 13, 14 y 15, ahí ocurre todo. De hecho, el 13 no lo vamos a utilizar, pero bueno, en este espacio de aquí, entre el 2 y el 15, ahí sucede todo, y vamos a utilizar estos tres dedos, índice, medio y anular. Esto lo vamos a dividir en cuatro partes, la parte 1 y la parte 4 son idénticas, y la parte 2 y 3 son también muy parecidas, pero hay algo que cambia. Entonces, lo que voy a hacer, primero lo voy a tocar completo, y después lo vamos a ir partiendo. Si quieres utilizar un metrónomo al tempo real de la grabación original, son 126 pulsos por minuto aproximadamente. No voy a utilizarlo en estos momentos, pero más o menos es así. Ahí ocurrieron las cuatro partes, vamos entonces una por una. La primera, también es importante mencionar que cada una de estas partes consta de ocho notas. Entonces, vamos a ver la primera. Empezamos aquí en el re, cuarta cuerda, traste número 12. Es un re. Segunda cuerda, traste 15. Tercera cuerda, en el 14. Tercera cuerda, en el 12. Primera cuerda, en el 15. Tercera cuerda, en el 14. Primera cuerda, en el 14. Y tercera cuerda, en el 14. Así. Son ocho notas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Las últimas siete notas, es decir, estas Son idénticas para todas las partes de este riff Entonces, esa fue primera parte, empezamos con esta nota de aquí Lo que cambia para las partes uno, dos y tres es la nota inicial En la parte uno empezamos con este re Después, en la parte dos, vamos a empezar con este mi Aquí, en cuarta cuerda, traste catorce Y va a ser la misma forma Ok, fácil Después, tercera cuerda, traste número doce Ahí tenemos un sol, y esa es la nota inicial de la parte número tres Ok, fíjate como el resto de las notas son iguales A la parte número uno, a la parte número dos Y la parte número cuatro Te digo que es igual a la parte número uno Porque regresas aquí Simplemente que necesitamos Hacer esa parte cuatro para cerrar un ciclo completo Voy a tocar un ciclo completo muy despacio Marcándote en donde ocurre una parte, en donde empieza la otra Ok La transición, es lo que quise decir Ahí va, primera parte Otra vez Segunda parte Tercera parte Y cuarta parte Que es igual a la primera Que cada una, va a ser dos vueltas de cada uno Para que se escuche completo Son ocho compases en total Entonces, vamos a Quiero prender el metrónomo Para mostrarte Ok, vamos a darle A ciento veintiséis aproximadamente Yo lo voy a poner a ciento veintiséis Creo que es el tempo de la canción Escucha los beats Ahí va Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ok